¿Cómo manejamos nosotros las frustraciones? Tema en el que nos acompañará, por supuesto, María Cecilia Jaurrieta. Ella es miembro de la Orden Franciscana Seglar y nos acompaña semana a semana en este ciclo. Ceci, ¿cómo estás? Buen mediodía, buenas tardes. Qué lindo encontrarnos una semana más. Hola, paz y bien a todos. Qué lindo empezar la semana, sobre todo con la canonización de Mamantula, ¿no es cierto? Que es un regalo que los argentinos estábamos esperando hace tanto tiempo. Así que gracias por esta posibilidad de compartir este tema que se me disparó un poco pensando en Mamantula, como te conté. Qué lindo saber, Ceci, que esta canonización, esta santa nuestra, le da, si se quiere, el marco a este encuentro, estos días. Y nos trae así como un marco, como un contexto de alegría, de esperanza. Sabemos que en ella también tenemos un lugar para confiar. Tantas preocupaciones, confiar nuestra vida también ahora a Mamantula. Y decías que ella inspiró también el tema de este día, empezar a hablar de las frustraciones. ¿Por qué Mamantula te llevó a este tema, a esta palabra? Porque yo pensaba en algún momento de este ciclo hablar de las frustraciones. Y yo soy fan de Mamantula. Después le voy a contar una anécdota de que un poco el comenzar a estar en Radio María se lo debo un poquito a ella. Entonces, ¿qué pasa? María Mamantula vino de Tucumán a Buenos Aires con la ilusión de poner en práctica en Buenos Aires los ejercicios espirituales. Sí. Y entonces exploré en el libro, en uno de los libros más antiguos sobre ella, que es el de Monseñor Escurra, que tiene mucha documentación de primera mano porque son cartas y son escritos de autoridades de la época. Entonces, ¿qué pasa? Mamantula era una laica, pero que se sentía parte de la iglesia. Entonces, no hacía nada sin pedir permiso, sobre todo por dos razones. Una, porque era la costumbre de la época, hoy tenemos más libertad, por ahí podemos hacer cosas sin tantos permisos. Pero ella también le impulsaba el hecho de conseguir privilegios de gracias a los que practicaran los ejercicios espirituales. Entonces, había una doble intención, la anuencia del obispo y las gracias que se podían conseguir, incluso ella se dirigía al obispo, pero para que él a su vez se dirigiera a la Santa Sede y comunicara todo lo que ella estaba haciendo. Entonces, me resultó, digamos, muy... ¿Cómo les puedo decir algo que nos enseña mucho con respecto a la frustración? ¿Cómo ella se manejó? Porque ella mandó una carta y en ese archivo que está en el libro está la respuesta del obispo Malvary Pinto. Y yo lo quiero compartir porque realmente muestra las dos cosas. Incluso en el encuentro pasado hablamos de las dos actitudes, comparando San Pablo, que él fue un iluminado, sin embargo tuvo que esperar tres años para poder empezar a predicar, y por otro lado el criterio de Gamaliel, de decir, bueno, esperemos a ver qué pasa porque si es de Dios nadie lo va a parar. Entonces, acá también se vuelve a repetir eso, pero la enseñanza es cómo ella debe haber manejado la frustración. Y ahora les comparto lo que decía el obispo. Habiéndose dedicado la suplicante, que es Mamantula, por espacio de 12 años a dar ejercicios en las ciudades y villas de la provincia de Tucumán, con imponderable fruto de las almas, según informes ciertos que tenemos de personas fidedignas, llegó a esta nuestra diócesis de Buenos Aires a fines del año 1779. Esto está escrito en 1784, esta carta, y solicitó una licencia para abrir una casa pública de ejercicios espirituales. No consideramos por entonces oportuno condescender con sus ruegos hasta tantear y percibir la idea y fondo de esta misión. En espacios de nueve meses continuos, examinamos por nos mismos el espíritu y fines de este pensamiento, desengañándola, o sea, desengañándola, no dándole esperanzas desde el principio y diciéndole que mientras el espíritu edificador que da aliento y vivifica a su iglesia en sus mayores conflictos no nos inspirase, no condescenderíamos a sus súplicas. Eso quiere decir que él, hasta que el Espíritu Santo no lo guiase ni le diera como una pista para probar lo que ella quería, él no iba a condescender. Y ahora está el obispo siendo testigo de cómo tomó mamantula esta frustración, porque ella nueve meses estuvo pidiendo. Bueno, no se turbó ni se del salento con esta respuesta su espíritu, ni por espacio de nueve meses que estuvimos observando sus operaciones, nos fue molesta con sus ruegos o haciendo que otras personas nos hablasen. Quiere decir que ella no se molestó en repetir los pedidos, pero tampoco utilizó personas de intermediarios para que hicieran lobby por ella, por ejemplo. Se nos presentaba de tiempo en tiempo, oía con humildad la repulsa, o sea, el rechazo, y partía de nuestra presencia con grande alegría y confianza. Así por esto, como por otras señales que notamos, y finalmente porque aquel que elige lo que es débil y enfermo para confundir lo robusto y fuerte, nos movió el ánimo y le concedimos lo que deseaba. O sea, ella se manejó, digamos, perseverando en lo que solicitaba, porque se sentía con un mandato. Ya lo había realizado tanto tiempo en las provincias del Tucumán, pero ella, por más que el obispo no le concedía lo que pedía, ella seguía insistiendo, que es una actitud evangélica y que no la movilizó a sentirse víctima ni a reclamar de otra manera, sino esperar, esperar confiadamente que si era de Dios iba a salir. En esto, en esa época no había psicólogos, la única psicología que se conoce es la de la espiritualidad que ya vivían, ¿no es cierto? Y ya los jesuitas tenían la máxima de todos conocida, de que uno tiene que trabajar como si todo dependiese de uno, y no trabajar como si todo dependiese de Dios. O sea, que con esa convicción, yo supongo, aunque no hay nada escrito, pienso que ella manejaba su frustración, que si era de Dios iba a salir, y si no era de Dios no iba a salir. Exactamente. Así que, bueno, después el obispo manda un informe muy positivo, él mismo hace los ejercicios, ¿por qué? Porque él después es nombrado como obispo de Galicia, entonces se ausenta de esta sede episcopal y se va a España, ¿no es cierto? Y otra cosa que dice que es muy interesante y muy, digamos, reveladora, es que él le confiesa o le sugiere que si necesita dinero, que cuente con el dinero de la orquidiócesis, bueno, en esa época era diócesis, ¿no? Que él le va a socorrer si necesita. Y entonces dice en un apartado, dice, nunca me pidió nada porque parece que la providencia la asistía a satisfacción. Entonces fíjense que esa actitud humilde de perseverar consiguió mucho más que si se hubiera enojado. Y encima, él dice, se iba con ánimo afable, ¿no es cierto? Como no resignada parece, sino contenta porque cuando uno sabe que está en el camino, bueno, le da lo mismo también que las cosas salgan o no salgan porque está en las manos de Dios, ¿no es cierto? Claro. Ceci, me parecen súper ejemplificadores estos fragmentos que nos compartiste de las cartas. Qué bueno recordar que tenemos estos documentos históricos a los que podemos acudir y que nos relatan las situaciones de ese momento. Y pensaba, de alguna manera era esperable que Más Mantula tenga esa respuesta. Si uno empieza a pensar en ese tiempo histórico, en ese contexto, de repente aparecía por allí en Buenos Aires una mujer que había peregrinado muchísimos kilómetros, una mujer laica que quería abrir una casa de ejercicios. Era esperable que tenga esa respuesta en ese momento, pero lo más llamativo fue como destacabas el modo de respuesta de Más Mantula, estos verbos que se van detallando allí en la carta y que quizás podemos tomar nosotros como ejemplo o como puntapié inicial para empezar a pensar si nosotros actuamos así en esos momentos de frustración, de límites, cuando se nos dice que no, que no se puede, que hay que esperar y que ese esperar quizás va a llevar mucho tiempo y que quizás no se dé. Pero me quedé pensando en estas palabras, no se turbó, no se desalentó su espíritu, también nos habla de la fortaleza en su oración, no se molestó, que creo que ahí la mayoría fallamos, quizás enseguida nos enojamos, y que oía esas respuestas, esas negativas, las tomaba con humildad. Qué lindo tener en cuenta estos verbos, estas acciones, para empezar a pensar, bueno, cómo actúo yo en momentos de frustración. Tal cual, y volvemos al test famoso de la humildad, porque cuando uno ve que todo está relacionado o que uno es parte de una comunión, ¿no es cierto? Bueno, sobre todo en esa época, bueno, ella lo ha vivido como un proyecto que era más grande que el de ella misma, entonces, ¿qué pasa? A todos nos pasa lo mismo, pero de alguna manera, sin sentirnos iluminados, sin sentirnos, digamos, que somos, la tenemos la precisa, también tenemos que hacer este ejercicio de pensar un poquito más allá de nuestra quintita, y pensar que si alguien nos dice que no, por algo será, o que más adelante, o capaz que no es el tiempo oportuno, lo cual no quiere decir resignarse. Hay algo que también fallamos mucho, y yo lo veo, que hay personas que tienen muchas buenas ideas en la iglesia, y ante el primer contratiempo se vuelven a sus dichos o a sus proyectos, no insisten, y bueno, hay que insistir a tiempo y a destiempo, porque si es voluntad de Dios, nosotros tenemos que ponernos como que somos el lápiz que nos usan, y nos usan cuando hace falta, ¿no es cierto? Entonces, también juega nuestra humildad, y muchas veces, por no tener ese marco de referencia, que es el marco de la iglesia, nosotros hacemos perder a la iglesia esos talentos, o sea, parece mentira, pero nuestra impaciencia, nuestra poca tolerancia a la frustración, nos llevan a esto, a perder, a que la iglesia pierda mucha riqueza, y me consta, y lo digo con conocimiento de causa, porque hay mucha gente que por ahí estudió algún curso interesante, o que tiene alguna propuesta en la catequesis, y bueno, y entonces, esa pizquita de soberbia que traemos, hace que, al no verse comprendidos, bueno, dan vuelta a la página y se van a otra cosa, y hacen zapping, ¿no es cierto?, y cuando sería tan bueno que persistieran, sobre todo cuando muchas veces hay cosas que no las hace nadie en la iglesia, y entonces, ¿vieron?, en una comunidad, tal vez nadie levanta los platos después de comer, bueno, si no lo hace nadie, lo hago yo, oye, entonces, a veces hay tantas iniciativas lindas, y si no las hace nadie, bueno, las hago yo, y si no me dan un espacio, busco en otro lado, pero eso es muy interesante. Qué lindo esto que sumás, Ceci, pensar cuántos tesoros se pueden perder, si, bueno, actuamos con esa frustración, frustración directamente enojándonos, desilusionándonos, cerrando puertas, sintiendo que no es nuestro lugar, tomamos nuestras cosas y nos vamos, que abandonamos directamente el barco antes de empezar a caminar, y pensaba, con esto que recordabas de Mamá Antula, a propósito de todo lo vivido en estos días, en la canonización y días previos, en la audiencia que compartió el Papa Francisco, también previo a la canonización con los peregrinos argentinos, él ahí, al hablar de Mamá Antula, destacaba esto, de no rendirse ante la adversidad, y remarcaba todo lo que le implicó a Mamá Antula poder compartir los ejercicios espirituales, y en palabras del Santo Padre, él decía no rendirnos ante la adversidad, y no desistir en la misión de llevar el Evangelio a todos, ese es el mensaje también que Mamá Antula le deja al mundo de hoy, decía el Santo Padre hace unos días, no perdemos solo nosotros, podemos decir, si nos quedamos con esa frustración, sino que pierde la Iglesia, pierde toda una comunidad. Tal cual, pero siempre hay que asociar las mejores iniciativas con la humildad, o sea, porque si no, esas iniciativas se pierden, entonces a veces en las comunidades pasa eso, que la persona que ve un poquito más lejos las cosas, no entiende, que no lo comprendan, se siente incomprendido, se siente poco valorado, y se va, y bueno, hay que bajar un poco los cambios, ¿no es cierto?, y decir, bueno, uno aporta desde un lugar, y si lo toman, lo toman, y si no lo toman, no lo toman, ya, como le decían a Pablo, ya te escucharemos en otra oportunidad, entonces puede ser que en alguna otra oportunidad, alguien sintonicen la misma frecuencia, porque en la Iglesia y en todas las comunidades humanas, no todos sintonizan de la misma forma, las cosas, entonces eso también es una búsqueda y un encuentro, así que bueno, esa es la propuesta de introducirnos en el tema de cómo manejar las frustraciones. Propuesta a la que ya invitamos a pensar y participar a nuestros amigos, pensar en estas frustraciones, hay algunas frustraciones, Ceci, que son muy pequeñas quizás, que son cotidianas, pienso, queremos hacer alguna actividad doméstica en la propia casa, y no me sale, y abandono directamente, pero va marcando también una cierta pauta de conducta, y qué pasa después cuando me encuentro con proyectos más grandes, que quizás también se me frustran, entonces qué linda invitación, entonces para este día que trasladamos ahora a nuestros amigos, para sumar también la palabra de ellos, y les preguntamos, cómo actúan ustedes cuando se encuentran en estos momentos de frustraciones, cuando encuentran límites, desafíos, cuando encuentran esta respuesta del no a los deseos, a los proyectos personales, cómo actúan, se quedan con ese desánimo, se quedan con desilusión, se quedan con enojo, o empiezan a buscar caminos alternativos que les permitan también concretar ese proyecto, y sumamos ahí con humildad, como decía Ceci, sumamos también esa palabra, estas preguntas que acercamos entonces a nuestros amigos, para ampliar la conversación, mientras nos acompaña la música entonces, invitamos a acercar este compartir, a través de mensajes escritos, a través de audios también, al 3518-171-593, mensajes que llegan al 3518-171-593, y que hoy nos invitan a pensar sobre esos momentos en los que nos encontramos con límites, con desafíos, con obstáculos, con nuestras frustraciones, cómo las abordamos, cómo seguimos adelante, por aquí se comunica Gonzalo, recuerda él su tiempo de estudiante, dice, aprendí a ser perseverante cuando estudiaba, en la facultad, ante los fracasos, y ahora esto lo traslado al trabajo, lo pongo siempre todo en oración, nos comparte Gonzalo, por aquí también Betty, dice, coincido con lo que dicen, es de gran ayuda arrancar la semana, escuchando a Cecilia, sobre las frustraciones, tengo mucho para decir, y me cuesta resumirlo en un mensaje, pero me doy cuenta que soy una persona que suele frustrarse a menudo, incluso en las situaciones de todos los días, nos comparte en este mensaje Betty, qué lindo, Ceci, que esta temática nos convoque a hacer este ejercicio personal, de empezar a repasar quizás nuestro día a día, nuestras actividades cotidianas, poder vernos allí, ver cómo las vivimos, cómo las transitamos, y ahora dar un paso más y pensar, bueno, cómo afronto esos momentos de frustración, imagino cuando Mamá Antugla se encontró con esa carta, con esa negativa, con esa respuesta no favorable, bueno, cómo lo afrontó ella, ya tuvimos ese ejemplo, cómo afrontamos nosotros ahora nuestras frustraciones, qué podemos hacer. Bueno, mira, la frustración es como un obstáculo en conseguir lo que nos proponemos, o sea, tenemos la expectativa de lograr algo y eso no se logra, hay dos niveles, o sea, hay un nivel macro y un nivel micro, o sea, yo estoy hablando de lo micro, de lo cotidiano, de lo que nos pasa todos los días, hay unas frustraciones que tienen que ver con cosas que no podemos solucionar, aparentemente, y que son de nivel mucho más grande, por ejemplo, lo económico, lo político, lo social, ahí no podemos intervenir mucho más, pero si nos atenemos a las cosas cotidianas, lo primero que se sugiere, y no es un negacionismo, ni dar vuelta a la página o la cara a los problemas, sino bajar las expectativas que tenemos, o sea, nosotros está bien tener ideales y tener expectativas grandes con respecto a conseguir cosas, pero también tenemos que ser realistas, o sea, la sabiduría consiste en compatibilizar grandes objetivos con metas realizables, a mí cuando era chica que empecé en la acción católica, nos mandaban a la escuela de dirigentes, y lo primero que nos enseñaron es objetivos cortos y realizables, entonces de a poquito uno va como diciendo escalando la montaña, entonces, fíjense, lo voy a decir con mucho sentido del humor, pero cuando uno tiene expectativas cero con respecto a todo lo que propone, ya conseguir algo es como el 100%, y no es digamos negativizar, sino ser realista, porque por otro lado, eso le pasa mucho a los dirigentes, o a los líderes, o a los animadores, nosotros, estoy hablando para la iglesia, pero también se puede trasladar a la sociedad, nosotros la única herramienta que tenemos es una cohesión basada en la comunión en el Espíritu Santo, y ahí está la libertad, también ahí hay un equilibrio entre lo que uno propone y lo que cada uno quiere hacer, entonces a veces es muy bueno que el animador se coloque también en una perspectiva realista de cuánto va a lograr, sobre todo teniendo en cuenta que no hay una obligación como si fuera en el ejército, ni hay una sanción, nosotros lo hacemos todo por amor a Jesús y en comunión, entonces si mi corazón no adhiere a lo que el animador me está proponiendo, entonces no se consigue nada, pero por otro lado el animador tiene que tener esto en claro, porque a veces yo humorísticamente he dicho, si al Papa no le hacen caso, yo quién soy para que a mí me hagan caso, es cierto, o sea, ¿cómo se tendría que sentir el Papa en su frustración, habiendo escrito semejantes encíclicas como la Evangelii Gaudium, la Audato Si y la Fratelli Tutti, de ver que a veces es remar en contra de muchas cosas que él propone, pero no todos tienen el corazón puesto en lo que el Papa pide y qué mundo más lindo sería si pudiéramos dejarnos seducir y atrapar por las propuestas evangélicas, porque no es nada más que el Evangelio puesto en acción, sobre todo en la Fratelli Tutti. Y pensaba en esto que decía Ceci, de cómo manejamos, cómo afrontamos las frustraciones, cuánto depende también de esa respuesta que tenemos de fuera, si pensamos quizás en las personas que están en ciertos lugares de liderazgo, de toma de decisiones, también pensar en un lugar allí cuidadoso, en cómo le digo que no a una persona, porque sabemos que puede causar dolor, puede causar heridas, entonces también llevar la pelota para ese otro lado, si nos toca estar en ese lugar, bueno, cómo le digo que no a esa persona para que entienda y para que esa respuesta le sirva para crecer y no sea solamente una puerta que se cierra y diga hasta acá llegó, este tema no avanza, pero qué lindo pensar en ese desafío, si me toca estar en ese lugar de toma de decisiones, qué le aporto al otro de mi respuesta, que quizás en este momento es un no, pero qué le aporto para que sea también desde un lugar constructivo. Bueno, ahí está un poco la diferencia entre ser animadores autoritarios y ser animadores fraternos, o sea, cuando las personas comunes y corrientes que están en un grupo tienen que descubrir o tener la capacidad de saber que los grupos, algunos tienen que animarlos, ¿no es cierto? O sea, la conducción es necesaria, entonces el que es conducido tiene que colaborar con el conductor, y cuando hay algo fraterno no pasan, no hay tanto cortocircuito porque, y si hay humildad de nuevo, lo vuelvo a repetir, o sea, si el que anima tiene humildad para decir, bueno, todos pueden aportar algo a lo que yo hago, y a su vez el que es conducido dice, yo también tengo posibilidades de aportar al que me conduce, porque yo también puedo decir algo, bueno, eso está clarísimo, ¿saben en quién? En Santa Clara de Asís. Cuando uno lee la regla, porque a Santa Clara la mayoría tiene como la mirada de Clara contemplativa, y obviamente es una contemplativa a Clara, pero a mí, por una deformación profesional, me gustó la Clara Abadesa, como hacía ella para animar su comunidad, y bueno, ella apela a los dos extremos, le pide a las hermanas que la ayuden, porque todos son responsables de la conducción del monasterio, y a su vez, ¿qué se exige Clara a sí misma? Dar el ejemplo, ser la que más trabaja, no por ser omnipotente, sino por ser la que tiene que animar con el ejemplo a las demás. Entonces, ese es el estilo del ideazgo o animación francisclariana, decimos nosotros, porque ella lo dejó escrito, a diferencia de Francisco que no escribió más que consejos, no dijo cómo había que animar un grupo, Francisco. En cambio, Clara sí, por ser tal vez mujer, se fijó en esos detalles y con pocas palabras lo explicó en la regla. Ceci, siempre nos dejas tips, consejos, así bien detallados para estas situaciones y tenés por allí, me parece también, algunos consejos, recomendaciones para afrontar nosotros nuestras frustraciones, de alguna manera, hacer un listado de detalles importantes para tener en cuenta. Sí, tal cual. Primero, bueno, ya lo dije, expectativas realistas, ¿no es cierto? Otra cosa que le pasa mucho a los animadores es controlar. la idea de controlar todo. ¿Por qué? Porque al, primero al no confiar, que también es una necesidad confiar, tienen demasiada exigencia y quieren que todo se haga a la manera de ellos. Entonces, y acá lo que pasa es que falta el diálogo. entonces, la manía de controlar todo es lo que frustra también tanto al animador como al que es animado, ¿no es cierto? A la persona que es parte del grupo, porque el control excesivo también es frustrante, o sea, el que te estén llamando, que te estén insistiendo, que te, eso también, desgasta ambas partes, ¿no es cierto? Y por eso también la comunión siempre es en libertad. Entonces, bueno, es cierto que en algún momento hay que hacer alguna corrección, porque si todos fallan, si se decide una cosa, hoy hablaban en la radio sobre la sinodalidad, todos los consejos que hay son un ejercicio de la sinodalidad, pero también es cierto que hay que hacerse cargo de la pequeña tarea que uno le toca, y el animador, si esa tarea no se cumple, llega un momento que también lo tiene que decir, pero bueno, primero hay un largo trecho que recorrer, ¿no es cierto? O sea, un tip es no controlar todo. Después, no tomar las cosas a nivel personal, o sea, eso también, si bien uno tiene que establecer vínculos personales en los grupos, en los equipos de trabajo, en las comunidades, también es cierto que se toman muchas veces las cosas a nivel personal, como si estuvieran hiriéndolo a uno, hay mucha tendencia a la victimización, a la dramatización, para eso los grupos de WhatsApp son una, digamos, una epidemia en cierto sentido, porque no, se bloquea mucha comunicación, entonces, en eso, en eso de no tomarse nada personal, también radica el tema de que todo de alguna manera lo pueda manejar con la cabecita y que me resbalen muchas cosas, ¿no es cierto? Es difícil, es un ejercicio que no lo podemos lograr perfectamente, pero para eso, para abrir la cabecita, hay un libro que también se lo puedo mandar por WhatsApp, que algunos lo conocerán, otros no, se llama Los Cuatro Acuerdos, que son cuatro reglas básicas para manejarse en sociedad, que el título más largo es El Cuatro Acuerdos Toltecas, de la sabiduría tolteca, bueno, es algo muy lindo, muy breve de leer, pero muy útil para abrirnos la cabeza, porque en todo esto se manejan las emociones, y bueno, tiene que dar pie a manejarse un poco más racionalmente, ¿no es cierto? Sí, y volver a esto que nos decías de corrernos del centro, despersonalizarnos de alguna manera, corrernos del centro de la situación, de ese lugar de protagonismo, y caemos de vuelta en crecer en humildad, es decir, de esa manera no nos sentimos atacados, así entre comillas, personalmente. Exactamente, yo en el próximo programa voy a compartir un libro muy bueno, se llama Comunicación no violenta, pero precisamente el autor que trabajó de mediador en lugares muy conflictivos del mundo, habla precisamente de correrse de ese lugar, y de tratar de entender la reacción del otro, ¿no es cierto? Eso es otra cosa que nos puede ayudar a bajar el nivel de frustración, ¿no es cierto? Cuando yo puedo hacer un esfuerzo, aunque no lo comprenda, hacer el esfuerzo de entender por qué me dijo lo que me dijo, qué le pasaba, etcétera, etcétera. Después, ser flexible con uno mismo y con los demás. Flexible significa tratar de no querer más de lo que la persona puede dar, pero tampoco querer más de uno de lo que puede dar. O sea, la flexibilidad es mutua, o sea, uno tiene que primero, antes que nada, conocerse, conocer los límites que tiene, las fortalezas, las debilidades, y tratarse con cariño primero uno. y después tratar con afecto y cariño a los demás. Y entonces, de alguna manera, eso se puede mejorar, ¿no es cierto? Y eso puede ayudarnos a no frustrarnos porque no esperamos más de los demás de los que pueden dar. también nosotros estamos en los correos parroquiales y en las comunidades de todo tipo, es muy común pretender trabajar con gente angelical. Entonces, por ahí, dices, bueno, si fulano fuera así, podríamos hacer las cosas mejor. Si fulano fue... No, hay que trabajar con la gente que uno se encuentra. con lo que hay. Es cierto, tratar de encontrar un punto positivo en donde apoyarnos. Acá hago un paréntesis, también en las comunidades hay gente conflictiva, hay gente que es narcisista, hay gente que de alguna manera no puede con su genio, por decirlo de alguna manera, y entorpece todas las relaciones. Bueno, ahí, inclusive, a veces es muy difícil hacer una corrección personal, porque esas personas, por su personalidad, no aceptan ninguna corrección y hasta victimizan al que quiere hacerle la corrección, o sea, el que quiere corregir termina siendo el culpable, ¿no es cierto? Una vez en una comunidad una señora me contó un caso de este tipo, de alguien que era muy complicado y que complicaba las relaciones en el grupo y lo hablaron con esa persona y después, ¿sabés el comentario que me hizo? A mí me quedó tan grabado, dijo así, tuvimos que pedirle perdón de hasta lo que no le habíamos hecho. Claro. Para tratar de remediar la situación. O sea, dio tan vuelta tanto el tema que los culpables habían sido los que veían el lío en la comunidad, ¿no es cierto? Eso pasa por eso no somos ángeles, no somos personas ideales y todos tenemos, nos podemos encontrar con estas cosas, ¿no es cierto? Sin duda. Y después la otra estrategia es tratar de descubrir cuáles son las batallas que tenemos que dar y cuáles no. Eso también es un tema de la sabiduría que viene de arriba. O sea, ¿por qué? Y para eso hay que orar mucho también, hay que discernir mucho, hay que pedir consejo, entonces, por eso de alguna manera saber qué es lo que, en qué me involucro y en qué no me involucro. Santa Teresita tenía una frase en la historia del alma que dice que a veces hay que huir, o sea, o sea, porque no se puede, no se sabe qué hacer ni se puede con la situación y bueno, a veces hay que escapar de esa situación, ¿no es cierto? Todos, aportes, recomendaciones súper valiosas, sin duda, Ceci, y cada una trae un gran trabajo particular por detrás, sin duda que no nos salen fácilmente, tenemos que hacer mucho ejercicio por allí, pero ¿cuánto ganaríamos? Si podemos aplicar quizás algunos de esos puntos, ¿cuánto ganaríamos en crecimiento personal, en crecimiento comunitario también, en nuestro crecimiento y maduración de fe? Así que vale este desafío de apuntar estas recomendaciones, consejos, tenerlos en cuenta para manejar nuestras frustraciones, para ser más inteligentes, para cuidarnos nosotros, cuidar al resto también, a los hermanos con quienes caminamos, con quienes compartimos el camino, toda esta información que tenemos detallada que después también compartiremos en la página web, por aquí siguen llegando algunos mensajes más que vamos a compartir a la vuelta de la música y a la vuelta de la música, Ceci, te invitamos a que nos sumes este dato de color que está muy unido también al tema de hoy, muy unido a la presencia de Mamantula en esta conversación sobre las frustraciones que tiene que ver con tu llegada a Radio María, porque también tu llegada a Radio María está vinculada a la presencia de Mamantula, así que ya lo decimos ahora para que a la vuelta nos compartas esta linda historia y mientras tanto seguimos sumándolos, compartiremos mensajes de nuestros hermanos al 3518-171-593. Gracias Martín García por la música, por esa canción que acompaña también, también este momento de reflexión, de compartir y gracias a ustedes queridos amigos que se animan a poner en palabras parte de la vida de cada uno que hoy nos convoca a hablar sobre nuestras frustraciones, frustraciones personales. María Luz dice, me ayuda a lo que dice Cecilia sobre aprender sobre la frustración y el desánimo y entender que a veces hay proyectos que van a tomar su tiempo como Mamantula lo entendió. Al igual lo que nos explica sobre la inteligencia de las expectativas realistas. Mirta, desde Remedios de Escalada, Buenos Aires, yo me frustro con mis miedos, con mi rutina desde que me jubilé y estoy menos activa, logré muchas cosas materiales pero no pude formar una familia, ahora estoy al cuidado de mi madre de 92 años. Nos comparte Mirta en su mensaje. También Erika dice, excelente Cecilia, mientras vas nombrando los problemas en las comunidades recordamos algunas situaciones con mucho dolor. Dice Erika, qué bueno saber Erika que también podemos ser de alguna manera protagonistas de que esas situaciones empiecen a ser distintas. Regina, desde Quilmes, muy interesante y reflexivo lo que dice Cecilia, yo pienso que cuando pongo en las manos de Dios una intención, si no se produce, pienso que no es de Dios. Y seguir orando, la providencia todo lo da, nos comparte Regina en su mensaje y con todo esto te cedemos la palabra ahora, Ceci, para que nos cuentes también parte de tu propia historia, podemos decir, cómo fue tu llegada a Radio María y como nos decías en el inicio, por qué esto está vinculado a Mamantula, queremos saber. Bueno, yo, ustedes saben que Mamantula está enterrada en la piedad, es un templo histórico de nuestra ciudad y yo muchas veces desde que descubrí esta mujer admirable iba a rezar, ¿no es cierto? Bueno, en una oportunidad yo hice mucho tiempo radio, pero discontinuamente, una en la radio franciscana, otra en la AM820 y en esa época no tenía más programas de radio, para mí es una pasión la radio, entonces, pasó que el padre Soteras hacía giras por distintas localidades donde estaba la señal de Radio María, convocaba una misa y así tomaba contacto con el público, ¿no es cierto? Entonces, yo escuché que venía y que iba a estar en la piedad. Bueno, la idea mía era pedirles cómo se podía hacer para ingresar a tener una columna, tener cualquier actividad vinculada con la radio. Entonces, dio la misa y era un público, un gentío tan grande, la iglesia es enorme y estaba toda llena y el padre estaba en medio de una multitud después de la misa que todo el mundo lo quería saludar como suele pasar, ¿no es cierto? Yo, la verdad que ahí me frustré también. no voy a poder llegar nunca a verlo al padre ni hablarle ni decirle ni media palabra. En eso, me encuentro con una amiga que era una escucha mía de la radio de la 820 y me dice, Cecilia Cacés, no, le digo, mira, yo vengo a ver si el padre Soteras me puede escuchar que yo quisiera meter un currículo en algo. Entonces, digo, pero ya me voy y ella me encontró cuando yo me iba. No se imaginan lo que hizo. Me agarró de la mano, hizo un corredor humano, hueco humano entre toda la gente. Abrió paso. Abrió paso y me puso frente al padre Javier. Yo lo miré y le digo, entonces, ella agarra de portavoz mía y dice, acá esta mujer tiene que hacer un programa en Radio María. La presentación. La presentación. Ella se llama Eva Gutiérrez. Entonces, lo miro al padre y le digo, mire, discúlpeme, yo, bla, 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 breve. Me dice, ah, vaya a hablar con Adriana que está allá. Entonces, me voy a ver la Adriana, ahí la conocí, la única vez que tuve contacto físico con ella y ella ni se debe acordar de la anécdota. ¿Se acuerda? ¿Sí? Sí, sí, la ha compartido, Adri, la recuerda. bueno, entonces le dije, mira, ¿cómo puedo hacer para dejar un currículum? No, mandame, me dio todos los datos, le mandé un currículum y bueno, no fue el principio ni me llamaron enseguida ni enseguida, pero en una oportunidad que era la fiesta de San Roque, me llamaron para que hablara de San Roque en un programa de Néstor Rochichioli. Sí. Y bueno, después durante varios años me pidieron que siguiera con las columnas en el verano y la verdad que a mí me enriqueció porque como, como, es como una tarea docente, ¿no? Uno que ha sido docente prepara esto como si fuera una clase pero matizada con muchas cosas más que por ahí en una clase formal no puede hacer, ¿no? Pero ese fue el vínculo y ahí estaba Mamantula, o sea, yo no le pedí en esa oportunidad nada, pero justo se vio en su casa de alguna manera. En su casa, tal cual. Así que, bueno, lo quería compartir porque se me ocurrió hacerlo después de la canonización y que la verdad que es una... Y como decía San Francisco en sus escritos, no hay que hablar de los santos para recibir un homenaje el que habla porque el que habla es el protagonista. El protagonista es el santo y hay que imitarlo al santo. O sea, si decimos algo de Mamantula es para que, por favor, ella nos interpele y nos cuente un poco cómo se pueden hacer cosas tan maravillosas desde un segundo plano porque ella era una asistente. O sea, ella ayudaba a que la gente se encontrara con Dios a través de los ejercicios. Y bueno, a veces ese papel de asistente o de secretario no nos gusta mucho, pero a ella la llevó a la santidad, ¿no es cierto? Qué lindo, Ceci, que sobre el final nos hayas compartido esta anécdota personal porque también sirve para graficar las situaciones de frustración. Nos contaste, en ese momento te frustraste, decidiste abandonar y qué importantes son esas personas que quizás nos toman de la mano, nos llevan, a veces no sabemos dónde nos llevan, pero van abriendo paso, van abriendo camino. Qué lindo para agradecer a esas personas que nos hacen crecer en esos pequeños momentos y nos dicen que qué bueno que sí se podía, que a veces que había que animarse un poco. Así que a Eva, especialmente presente también en el programa de hoy y vaya nuestro agradecimiento porque gracias a ese apretón a esa carrera para abrirse paso, estamos compartiendo por aquí hoy este ciclo y tantos otros momentos que hemos tenido en la radio, así que me pareció sumamente valioso para este momento de cierre, pero como siempre tenés alguna palabra, la palabra de Dios que nos regalás, que nos ayuda también a seguir rezando especialmente estas situaciones de nuestra vida cotidiana. Claro, precisamente eso es algo que se descubre tardíamente, pero el tiempo de Dios, el Kairos, ¿no es cierto?, que lleva su tiempo, o sea, el Kairos no es algo que irrumpe un día a un día para otro, por eso quise compartir del Eclesiastes, el capítulo 3, estos textos que los pueden seguir leyendo que son muy clásicos, todas las cosas bajo el sol tienen un tiempo y un momento, hay un momento para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado, hay un tiempo para matar y un tiempo para curar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Bueno, ojalá todos podamos crecer un poquito en comprender los tiempos de Dios y como dije en otro programa, uno ve la foto pero Dios tiene la película, así que vamos por eso. a él le confiamos todo este caminar, Ceci, como siempre recordamos las vías de comunicación que dejas disponibles para nuestros hermanos, para los oyentes televidentes, quienes quieran por ejemplo pedirte este libro que mencionaste de los cuatro acuerdos, lo pueden hacer comunicándose con vos. Sí, mi WhatsApp es el 11 5042 0374 y el correo electrónico espaciojuan23 arroba gmail punto com tengo pendiente muchas devoluciones a oyentes que me las han hecho en estos 15 días y bueno, la tarea para el hogar es para el próximo encuentro. De a poco llegará la respuesta por allí también, por hoy sumamente agradecidos, Ceci, por este compartir, por este inicio de semana juntos, tenemos lindos temas que nos esperan para el próximo lunes, así que le decimos a nuestros hermanos que se preparen, por hoy te enviamos un gran abrazo y muchas gracias por acompañarnos en este día feriado también, que sea una linda tarde por allí, por Buenos Aires. Bueno, paz y bien y santa alegría para todos. Paz y bien, gracias. Gracias.